Muy queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas, Canal 14 nos ofrece esta oportunidad de dirigirles un mensaje con motivo de una celebración más de la Navidad. He aceptado con mucho gusto, puesto que es una manera de sentirme cerca de muchos de ustedes que de lo contrario no podría hacerlo. El Señor Jesucristo, a quien celebramos en estos días en su venida aquí en la carne, en esta tierra, el Señor Jesucristo se encarnó, se hizo hombre por nosotros, caminó entre nosotros, vivió como nosotros. Y ese recuerdo de esa Navidad, de ese nacimiento de Él en medio de nosotros, es lo que hoy evocamos en estas fiestas navideñas. Es un misterio muy grande, es una gracia muy grande que Dios nos hizo el acercarse tanto a nosotros. Él quiere efectivamente estar cerca de cada uno de nosotros. Y la Navidad es precisamente para que sintamos su cercanía, para que nos sintamos realmente amados por Él. Sin embargo, es muy fácil que en este tiempo, con tanto correr y tanta celebración, nos olvidemos de la razón de ser, de la Navidad. Que ojalá en este tiempo más bien meditemos todo lo más que se pueda en las Sagradas Escrituras que nos hablan de la encarnación y de la venida del Hijo de Dios. Que durante este tiempo también pensemos en las cosas que Él nos enseñó. Cómo es que Él vino a mostrarnos el camino aquí a la tierra y de qué manera quiso que viviéramos. En este tiempo también es un tiempo de acercarnos como familia. Es un tiempo de reconciliarnos con los demás. Es un tiempo de pensar en buscar la justicia, en buscar la paz, la reconciliación. Y también el perdón y la unión de todos. Es un tiempo en que podemos hacernos y debemos hacernos buenos propósitos. Todos mirando al Hijo de Dios, sobre todo a ese niño, a ese Jesús hecho niño. Todos nos sentimos más cerca unos de otros y todos quisiéramos acercarnos más y más. Ojalá que en este tiempo se eviten tantas otras cosas que son abusos, abusos inútiles y también derroches inútiles que podamos evitar, sobre todo aquellos que más tienen. Puedan evitar todo ese tipo de abusos y más bien pensar en aquellos que menos tienen. Así como Él se acercó a los pobres, a los pequeños, a los débiles. También que ojalá nosotros podamos en esta Navidad acercarnos más a aquellos que más necesitan. Tenemos los damnificados del huracán que acaba de pasar, que todavía necesitan nuestra ayuda. Ojalá que nos acerquemos a ellos. ¿Cuántos niños, cuántas personas pobres, cuántas personas de la calle necesitan nuestra compañía, nuestra cercanía? Ojalá que la Navidad nos haga sentir la necesidad de ir hacia ellos. Y también recordar que la Navidad es un tiempo para que todos, sin excepción, dejemos entrar al Hijo de Dios en nuestro corazón. Sabemos que en esta tierra, aún sin nacer, Él no podía recibir posada en las casas donde quería José y María, querían llevar al Hijo. Y sin embargo, nosotros somos invitados a abrir el corazón a Él. Sin abrir nuestro corazón a Jesucristo, no habrá celebración de la Navidad. Acerquémonos pues a Dios, acerquémonos a la iglesia, acerquémonos a la oración, a los sacramentos, a la palabra de Dios. Y acerquémonos unos a otros como hermanos y hermanas. Que el Señor les bendiga a todos y les dé una Navidad muy feliz.